Música Y yo debí serrana cortarme la reina Cuando ante los halles de una copla mía Pusiste en vilo mi carna morena Con una palabra que no conocía Solo de pensar en lo me deja lo frío Que hacía con que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me diste así Dame limona de amores, dolores Dámela por el caridad Y pon en mi cuna flores, dolores Que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana El agüita de beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Dame limona de amores Dámela tú mis dolores Porque me voy a morir Música Yo no necesito tus pobres caudales Ni quiero que cumplas acá juramento Me basta y me sobra que llora canales Mordidos las penas y remordimientos Pero lo que nunca jamás en la viña Podrás tú saber Es que hasta el momento Que esté en la agonía Te habré de querer Dame limona de amores, dolores Dame la porcaría Y pon en mi cuna flores, dolores Que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana El agüita de beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Dame limona de amores Dame la tú mis dolores Porque me voy a morir Música No me niegues mi serrana El agüita de beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Dame limona de amores Dame la tú mis dolores Porque me voy a morir No te da pena de mi serrana Dame de amores Dame la tú課 Dame la tú a mi serrana Gracias.